¿Ya está más seco eso o no? No tío, sigue estando, mira, mira, huele, huele. Yo no me explico, yo no me explico cómo no estoy yo mojado. O sea, yo me he mojado hasta aquí, pero no ha calado porque la llevo por dentro de la boca. Y la tendré pues que se ha mojado un poquillo más por atrás. La ha lavado. Y mira en el culo y habrás identificado. Sí, vamos, va lindísimo. Despacio, despacio, loco. Jo, aquí no se puede caer uno, eh. Es cosa que hay que entrarle despacio. No, no, no. Para, para. Vete, vete más para atrás, que no no sube. Siendo con velocidad sube. Dale, 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 dale. Ahí, dale ahora. Dale, dale, sin miedo Vamos, venga Tírale, tírale ¿Qué es lo que te digo? Que no No, espera, te vienes con más inercia Venga, poco a poco Te levantamos las dedos Uff, pero ¿qué te pasa? Me habéis fundido, con lo bien que ha pasado él Con lo bien que ha pasado él Que ha pasado perfecto Es para quitarle fuerza Es para quitarle fuerza Es como los tonos El camino está que te cagas Esto verde, esto amarillo Qué guapo, nene Por aquí primera y sentadillo Pa, 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 pa Para arriba Sin problema, tío Aquí, ¿no? Sí Vamos, estamos subiendo Trincao, tú Ya, ¿eh? Ahí, ahí Aparta, un pelín más para arriba Eso sí, lo he pillado bien Después de un poco de bregar Estamos viendo la luz Caballeros Vaya trancada hemos pegado, ¿eh? Tiene unos paisajes muy guapos Sí, señor Siento que se unencao No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chavales, me encanta esta fiesta. ¡Y que viva la fiesta y el rock and roll! ¡Y que viva, eso no tenía emoción, tío! ¡Y que viva! ¡Viva, eso vale! ¡Repite, repite! ¡Viva! 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 ¡Viva!